Estilo, moda, foodie, música y cosas divertidas ¡Oscar Lari! Hola familia de YouTube, si es amigo Oscar Lari y este es mi canal Hoy estamos, llegamos a nuestro destino, a las playas de forma entera Esta playa en particular es una de las 5 más bonitas del mundo Y la más bonita de Europa La verdad es que vale muchísimo la pena La arena es súper linda La profundidad del mar está increíble Porque como al ser como muy muy poco profundo La verdad es que los tonos que nos da están... ¡Creíbles! Vean nada más, ahora tenemos otra toma De un lado de las hietas de forma entera Tenemos un lado del mar y del otro, el otro Entonces digamos que es una tira de arena y rocas Que divide el mar Entonces se crea estas calas y estas playas tan increíbles Tan cristalinas Y con esta playa tan larga que No sé, a los 100 metros, 200 metros Tú sigues estando con el agua en la cintura O tal vez un poco más Pero la verdad es que es súper poco profunda Y interesa disfrutar el mar de una manera increíble Y por eso es que tenemos esos colores Como de azul muy claro a turquesa Y hasta el fondo se ve lo azul marino Porque ya eso es como ya el mar profundo Entonces como pueden ver tenemos, no sé 200 metros de playa súper clara Y súper bonita Y nada más aquí el contraste con las rocas Y los gas de arena Nos da una playa como súper ecléctica Estos pequeños recelos que se forman entre las piedras Le dan un trozo como mágico Y esto de que digamos como muy poca gente Lo hace increíble Hoy es domingo Y pues no, nada que ver con las playas O las que estamos acostumbrados Ok, fue un poco difícil llegar Recorrimos muchos kilómetros Pero lo pudimos conseguir Tuvimos que tomar desviaciones La verdad es que no sabemos muy bien Como se llamaba la playa Y fuimos siguiendo señalamientos Hasta que encontramos un camino de arena Y pues lo seguimos Hasta que pudimos llegar hasta aquí La verdad es que ya llegando hasta acá Hay un parking bastante decente Público Y pudimos dejar el coche ahí aparcado Y al venir andando De donde lo dejamos hasta aquí Yo creo que tendremos más o menos Como un kilómetro y medio Que caminamos entre arena, piedras y todo esto Ha sido una aventura espectacular Pero la verdad es que ha valido la pena totalmente Los dejo con esto amigos Muchas gracias por seguirme en los videos No se pierdan los siguientes Y nos vemos hasta la próxima Soy su amiga Oscar Lari